Música Yo soy un pintor un poco a contramano, es decir, que quizás también por soberbia o lo que sea, nunca, muy pronto, dejé de seguir las modas, dejé de seguir lo que me decía algún galerista o algún crítico de arte, muy pronto me hice como un tipo un poco cimarrón, un poco aparte, que pintaba lo que le apetecía en cada momento. Música Yo no consigo pintar un cuadro que no narra una historia, o un conjunto de cuadros que no cuenten una historia. En ese sentido, soy un pintor que cuenta historias pintando, historias que me suceden y yo tengo que contar. Por ejemplo, cuando viene mi hija Julia, mi hija Julia es de origen chino, yo tengo que contar esa historia y pinto esa historia. O esta misma exposición, que lo que cuentan es la historia de un hombre que ve, con cincuenta y tantos años, que el futuro está mucho más negro de lo que se esperaba y que lo que viene y lo que le vas a dejar a tu hijo es un mundo bastante peor del que nos dejaron a nosotros y del que nosotros hemos disfrutado. Música Desde el romanticismo de De Baudelaire para adelante, el artista se cree el elegido. Los artistas no pensamos que somos los elegidos para decir algo importante. Es una de las premisas del arte moderno. Yo creo que tiene la obligación, el artista tiene la obligación de decir lo que piensa sin corta piso. Lo que expones no solamente los cuadros, te expones tú, eres tú el que estás ahí colgado, el que estás expuesto. Y a veces en ciudades donde no me conocen y he estado en la exposición y he oído comentarios que me han hundido o me han puesto muy bien. Es decir, que da un poco de miedo el comentario porque tú sabes, te pueden aplaudir treinta teatros seguidos, pero un comentario, una barra de un bar te hunde definitivamente. Yo soy bastante rutinariamente anárquico. Es decir, yo tengo un horario flexible y muchas horas de estar delante del cuadro sin hacer nada. Cuando pinto, pinto cinco o seis cuadros a la vez. Mi manera de pintar consiste en tener esos cinco cuadros. Estar pintando, poner pintura, borrarlo, echarle otra capa de pintura, darle la vuelta, decapar, volver a pintar, quemar, poner, pulir, hasta que de pronto hay algo que dice, joder, aquí podría esto ser, parece que fuera, como cuando miras un desconchón de una pared. Se busca esa llamada que viene del cuadro hacia ti.